En las competencias de ciclismo BMX en los Juegos Nacionales Juveniles, Guayas terminó su participación con dos medallas de plata. El evento tuvo lugar el 12 y 13 de julio en el complejo de Fede Guayas Francisco Jiménez Buendía. La representante de Guayas en dichas competencias fue Pierina Ochoa, quien obtuvo ambas medallas. En la prueba de contrarreloj realizada en la primera jornada, la guayasense terminó en segundo lugar con un tiempo de 35.659 segundos. La medalla de oro se la llevó Romina Miranda de Pichincha. En la modalidad de carrera, en el segundo día del evento, la guayasense volvió a ganar la medalla plateada. En la primera manga de la competencia llegó en segundo lugar. En la segunda manga tuvo una caída y llegó en el último puesto, pero en la tercera y última manga se recuperó y volvió a quedar segunda asegurando la medalla. La pichinchana Romina Miranda ganó los tres mangas y se llevó el oro. La doble medallista plateada de Guayas dio sus sensaciones luego de la competencia. Me preparé entrenando físicamente y mentalmente, veniendo todos los días a entrenar. Las jornadas súper fuertes, a veces dobles jornadas, entrando en la mañana y en las tardes. Me sentí bien, pero como tuve una caída fuerte, ahí como que sí me sentí un poco mal, pero ya en la tercera manga recuperé y así quedé segunda. En la rama masculina, Guayas no contó con representantes. En la prueba contrarreloj, el oro se lo llevó Efraín Chamorro de Imbabura. Mientras en la modalidad de carrera ganó el pichinchano Gonzalo Rengel. Deportistas de cinco provincias participaron en las competencias de ciclismo BMX. Adicionalmente, se realizó la segunda jornada de patinaje y Guayas sumó una medalla de plata. En la rama masculina de la prueba de relevos, los guayesenses llegaron en segundo puesto detrás de Azuay. Los competidores de Pichincha e Imbabura fueron descalificados y no pudieron completar el podio. Los integrantes del equipo guayesense fueron Zahid Kali, Johan Mora y Renato Carchez. La competencia desde un principio estuvo muy dura ya que nuestros competidores han sido unos muy fuertes, otros con mucha experiencia igual que nosotros. Pero igual no hay que tenerle miedo a nadie y hay que seguir con lo que hemos entrenado y sabemos lo que tenemos para dar. Me siento muy feliz ya que fue un trabajo en equipo y muy agradecido con mi familia y mis entrenadores que me han ayudado. En la rama femenina de relevos, por su parte, no participó la delegación de Guayas. Loja se llevó la medalla de oro, Azuay la plata e Imbabura el bronce. Las competencias de patinaje tendrán lugar hasta el domingo 15 de julio. Para Fede Guayas, reportó Daniel Domingo Sierra.